Todos me culpan pero nadie me pregunta qué es lo que siente A nadie le interesa mi pasado, solo juzgar mi presente Desgraciadamente así es la gente No saben lo que cargo en la mochila, caigo de todo menos cariño y amor Malgratos y muchas humillaciones y el doble de falta de atención La última vida mi única opción para calmar el dolor son mis botoncitos azules Si hay una salida díganmela por favor que voy de mal en peor y ya quiero bajar de la nube Un camino fácil no quería tomar pero no podía más Y caí en el hoyo y no es que no quiera salir Es que aún no encuentro como La última vida mi única opción para calmar el dolor son mis botoncitos azules Si hay una salida díganmela por favor que voy de mal en peor y ya quiero bajar de la nube Un camino fácil no quería tomar pero no podía más Y caí en el hoyo y no es que no quiera salir Es que aún no encuentro como Y sigo luchando solo Y sigo luchando solo Y sigo luchando solo Y sigo luchando solo Gracias.